¿Celebramos los goles en la 1 de Televisión Española? Champions for Life ¿Se me ha olvidado la última frase? Champions for Life, el 29 de diciembre en el Estadio Santo Parece que trabajo en tele y todo, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy bien Champions for Life, confirma tu vida Vale, perfecto Champions for Life, confirma tu vida Champions for Life, celebra la vida Te esperamos Esto es lo que he tenido que leer, te esperamos